Chontico Millonario, gane, gane tempranito, chontico millonario, cobre, cobre rapidito. Cinco, segunda balota es la número, dos, tercera balota corresponde al número, tres, cuarta balota para conocer el número ganador de la tarde de hoy. Es la número, dos, cincuenta y dos, treinta y dos, es el número ganador para la tarde de hoy miércoles primero de diciembre del año dos mil veintiuno. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerden, nos vemos más adelante en el sorteo del Chontico Noche. Que tengan todos una feliz tarde.